dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal comunicaciones telepáticas magia rituales energía karma tendencias la energía sexual un poco de todo esto voy a voy a hablar primero qué significa una conexión telepática no con alguien rodrigo bueno en general las conexiones telepáticas y los voy a explicar con un ejemplo porque creo que es la mejor manera de entenderlo no las conexiones telepáticas se dan con personas con las que hay muchas emociones con las que hay o las que ha habido una relación de amor y no sólo amor de pareja sino conexiones telepática telepáticas perdón entre padres e hijos entre abuelos y nietos entre hermanos entonces son distintos tipos de amor generalmente tiene que haber habido o hay muchas emociones mucho amor mucha conexión el ejemplo es muy sencillo no es un ejemplo que uno lo visualiza mucho en mi trabajo siento esta mañana que mi ex pareja me va a llamar rodrigo hace cinco meses que no me habla pero lo siento lo siento rodrigo y 10 minutos después suena el teléfono es él o es ella y te llama como si no hubiera pasado más que 10 minutos desde la última vez que hablaron y te habla de una manera amable amorosa cariñosa es un ejemplo esto fue casualidad rodrigo porque yo justo a usted le comentaba que estoy sintiendo que me llama mi ex no no hay casualidad en este universo este no es un universo de casualidades sino de causalidad todo tiene causas todo está conectado en este universo somos energía entonces cuando nosotros pensamos en alguien y visualizamos a esa persona en mente no o o desde la energía de nuestro corazón o sea de una manera amorosa la visualizamos en la mente y de pronto sentimos que nos abstraemos de la realidad y estamos relajados y estamos vibrando en un nivel amoroso y visualizamos el rostro de la persona amada y quizá tengamos una sensación en el chakra del corazón o en alguna otra parte podría ser del cuerpo por ejemplo chakra del tercer ojo chakra corona o sea puede haber miles y miles de posibilidades simplemente yo estoy contando una para que se pueda entender eso que estoy sintiendo esas sensaciones que tengo esas visualizaciones mentales sobre esa persona a la cual estoy conectado amorosamente si la otra persona tiene conexión en realidad vos estás emitiendo un mensaje y qué dice ese mensaje rodrigo ese mensaje lo que podemos decir que vibra en el amor porque vos lo estás manifestando ese mensaje desde el amor o sea ahí no hay no hay no hay ego no hay te domino quiero que vuelvas para atrás simplemente tú tú estás pensando de manera amorosa en esa persona y esa persona tiene conexión en ti y en ese momento empieza también a pensar en ti y de pronto uno de los dos decide llamar al otro y el otro levanta el teléfono se puede sorprender pero por dentro dice uy justo yo estaba pensando en esta persona y eso es el amor eso es la telepatía también hay telepatía entre dos personas que se odian y esto también se ve mucho no o una ama y la otra odia porque uno de los requisitos es que haya conexión para que se den estas telepatías no se da una telepatía con cualquiera no tú cruzas con con alguien por la calle y tienes un episodio telepático es más bien raro puede ocurrir claro que claro que sí no no hay que cerrarse a posibilidades claro que puede ocurrir de hecho ocurre pero es más común la telepatía entre dos personas entre las cuales hay emociones hay sentimiento hay amor hay amor hay un movimiento de energía a la persona tú simplemente visualiza a la persona y eso mueve tu energía y te pone feliz te pone contento o te carga de odio de enojo como puede ser que se fue como puede ser que me hizo esto ese es un requisito importante no que haya emociones sentimiento que haya habido amor algo muy intenso muy poderoso el amor el amor une el amor une somos energía para la energía no hay distancia en todo caso no para la magia no hay distancia entonces tú piensas en alguien y no importa que la otra persona esté a 15 mil kilómetros tú estás en américa la otra persona está en asia no importa el mensaje va a llegar va a atravesar toda esa distancia porque se mueve en otro plano la energía el pensamiento es una forma de energía las emociones a que desplegamos cuando visualizamos a alguien amado amada entonces la conexión telepática entre personas que se aman es esta ahora hay que entender que no todos los seres humanos estamos atravesando el mismo tipo de relación amorosa sino que transitamos distintos tipos de amor en distintos niveles de conciencia y de vibración si uno vamos a explicarlo en un ejemplo si uno es una persona joven con poca experiencia con muchas tendencias negativas que venís de una familia de infuncional y tenés muchas heridas emocional y de pronto aparece una persona que es que vos sentís esta es mi alma gemela esa alma gemela viene a enseñarte no necesariamente va a quedar toda tu vida a tu lado pero viene a enseñarte entonces se va a dar el fenómeno de la telepatía no vos vas a conocer a esa persona se va a acercar a ti y te vas a sentir enamorada o enamorado vas a sentir una coincidencia respecto a todo lo que diga la persona también por cuestiones químicas hormonales y porque funciona funciona así el enamoramiento pero también va a haber una telepatía que va a surgir casi en el momento vos estás pensando algo y la otra persona está pensando en lo mismo y los dos descubren que de pronto están pensando en la misma cosa ahora eso es una señal de que la relación va a ser exitosa o sea esa relación de amor va a evolucionar depende porque si es el ejemplo que yo explico y los dos sostienen una relación tóxica puede haber mucha telepatía pero no hay madurez no hay inteligencia emocional no hay una gestión adecuada de las emociones no hay un trabajo sobre tu energía entonces probablemente esa relación de amor donde hay telepatía que es un ejemplo para que se pueda entender mejor va a atravesar crisis si a través de esa crisis puede madurar y evolucionar la relación va a seguir adelante y se va a volver más poderosa porque superó las primeras crisis si no lo hace de esa manera la relación se va a quebrar eso va a generar obsesión dolor enojo frustración y a partir de eso vamos a tener que hacer un aprendizaje pero podría seguir dándose la telepatía porque todavía esas dos personas son intensas entre sí se quieren se aman se desean hay energía sexual después hablo específicamente la energía sexual entonces se puede puede seguir habiendo telepatía y si hay telepatía que significa rodrigo significa que hay una conexión pero cómo es la calidad de la relación que pueden sostener es una relación amorosa con inteligencia emocional poniéndome en la piel del otro de la otra o simplemente somos personas tóxicas que no nos damos cuenta que estamos tóxicos no que somos muy egocéntricos muy narcisista y no es que estemos locos o algo así no sino que estamos en una versión de uno mismo que no es la más amorosa porque estamos haciendo un aprendizaje en la vida y la otra persona es igual es funcional los dos tenemos una relación de codependencia tóxica no sé se pueden poner miles de ejemplos entonces esa relación por más que haya conexión telepática no va a funcionar pero si esa es la relación adecuada en este momento de tu vida que te va a permitir hacer un aprendizaje que te va a ayudar a evolucionar y en todo caso conectar otro tipo de amor y cuando vos te desconecte de esta persona esos episodios de telepatía no lo vas a tener más la telepatía se da o se manifiesta en lo que le decimos a los brujos magia sexual no cuando tú estás en una actividad sexual con una persona y tienes un orgasmo en ese segundo del orgasmo tú visualizas a tu ex con la que tú tienes todos estos fenómenos telepáticos por ejemplo y esa energía que voy a emitirse en ese momento o ese deseo o ese pensamiento va a llegar a esa persona y va a llegar con mucha fuerza porque es en el segundo del orgasmo donde vos estás en un estado alterado de conciencia en un estado energético distinto al normal entonces ahí se lanzan los hechizos a través del orgasmo como se dice en la magia sexual y ahí es más poderoso el mensaje entonces tú estás haciendo el amor con un hombre o con una mujer y sin embargo mientras hace el amor con una persona visualizas que estás acariciando el cuerpo y teniendo sexo con el cuerpo de esa otra persona entonces ahí ahí tú si hay conexión le va a llegar con mucha fuerza eso a la otra persona va a captar quizá no capte todo esto que está ocurriendo no de todas maneras aunque no se den los fenómenos de conexión telepático de telepatía vos estás emitiendo un mensaje poderoso fuerte estás lanzando un hechizo si es que vos durante el orgasmo visualizas a la persona y antes porque eso funciona como un ritual entonces con esto aclaro un poco lo que lo que me han preguntado en la magia el fenómeno en la magia el fenómeno de la conexión telepática es muy importante es muy importante porque si vos especialmente en la magia de amor si vos estás lejos de esa persona porque hay una crisis y hay conexión telepática y tú te das cuenta que tú tienes que enmendar errores que cometiste madurar evolucionar lograr una mejor versión de ti mismo esa mejor versión de ti mismo si tú trabaja en ti la vas a comunicar de manera telepática a la otra persona el cambio de vibración en ti lo va a captar la otra persona por eso a veces la gente me dice rodrigo pero si yo cambio no es como la otra persona va a captar ese cambio bueno telepáticamente lo va a cambiar usted podría creerlo no creerlo no de todas maneras tampoco basta eso no porque uno podría captar que algo bueno que la persona está ocurriendo la vida de esa persona que yo amo que está lejos de mí algo me atrae hacia esa persona tiene que haber un cambio grande está distinta se ve mejor uno empieza a sentir todo esto pero claro después lo tienes que chequear después lo tienes que chequear o sea tú te encuentra con la persona y nota que la persona está distinta está en otro nivel energético y se está comportando de otra manera entonces ha trabajado la inteligencia emocional durante este tiempo se comprende hacia dónde voy con esto entonces cuando uno está muy angustiado y grado todo esto tú lo estás proyectando hacia la otra persona y telepáticamente puede ser que lo capte entonces tú dices yo no sé qué le hago a mi ex pero se quiere acercar a mí a pesar de que dice que me ama por ejemplo no es que quizás lo que tú estás emitiendo la frustración que tú emites telepáticamente sin darte tu cuenta no y la otra persona lo capta porque telepáticamente es más o menos como un puente entre tú y esa persona por donde circula información por donde circulan imágenes energías entonces tu estado de ánimo tu estado emocional tus imágenes mentales tu pensamiento quizá lo estás transfiriendo y cómo han sido los pensamientos del día de hoy muy negativos bueno quizá la otra persona está recibiendo eso y no sabe por qué te rechaza por eso a veces muchas veces las personas emprenden trabajos de magia negra quiero que tal creo que mi ex marido vuelva y pida perdón y se arrastre y esto lo otro todas cosas negativas que por supuesto de lo malo se aprende y tenemos que a veces experimentar esos niveles de conciencia que son un poco más oscuros no y no estoy jugando a nadie hay que experimentarlo y uno después decir bueno esto no me ha hecho bien voy a evolucionar ok pero resulta que tú dices yo hago todo esto desde el amor y hay conexión y esa persona me quiere rodrigo entonces ahí por esa conexión energética le estás emitiendo no sólo la magia sino tu estado mental tu estado de vibración que es que vos querés ver a la persona sufrir y arrodillarse y que llore que suplique y la otra persona no entiende por qué si te ama no vuelve no se quiere acercar siento rechazo pero no me hizo nada pero siento rechazo igual es que quizás estás captando estados de ánimo mentales de energía de la persona telepáticamente lo está recibiendo a través de esa conexión y lo que recibiste genera rechazo entonces por eso explico todo esto porque es muy importante como uno trabaja en uno mismo por supuesto que la conexión telepática no se da solo en dos personas que se aman no del mismo sexo de distintos sexos como sea me refiero a relaciones amorosas sino también otro tipo de amores no amigos hermanos padres hijos abuelos nietos compañeros porque hay un vínculo emocional que puede ser muy poderoso y muy fuerte entonces le sucede algo a un hermano y el otro hermano sin entender bien que enseguida se alerta no sabe qué pasa bien pero algo pasó grave en la familia entonces voy a llamar a mi hermano a mi hermana a ver qué onda entonces tú llamas y descubres que algo malo pasó entonces tú ahí está para apoyar porque no por nada pasan estas cosas o sea todo esto que explico sucede para aprender sobre uno mismo para aprender a gestionar la vida las emociones no no yo no tengo ninguna crítica respecto a las personas que no pueden gestionar la energía los pensamientos las emociones de una manera un poquito más adecuada no y cometen toda clase de errores como yo los cometí en mi momento no no hay ningún problema en el sentido de que somos seres humanos hacemos la experiencia humana de la mejor forma posible y nos equivocamos y aprendemos e intentamos equivocarnos menos y quizás nos volvemos a equivocar y después lo volvemos a intentar y estamos en una frecuencia más adecuada bueno simplemente para terminar le dejo una una tarea una pregunta no con quien tú te sientes conectado o conectada telepáticamente pensarlo en este momento visualizar la persona cómo es la calidad de esa relación que vos tuviste con esa persona que vos tenés con esa persona cómo es la calidad amorosa de la relación como los dos se han comunicado se han comunicado desde el amor con inteligencia captando las necesidades de uno y de otro o ha sido lo contrario porque no no hay que quedarse solo piénsenlo en no hay que quedarse solo en tengo una conexión telepática con mi ex cómo es la calidad de la relación los dos están preparados para una relación más amorosa más madura más sabia sí o no sí bueno bien no bien también quizá no sea la persona quizá quizá tú no esté a la altura de circunstancias quizá no es la persona para ti quizá la otra persona no está a la altura de un amor como el que tú propones quizá ninguno de los dos pero piense